¡Barbarita! Ay, ya me recuerdas. Así me llamaba yo. ¡Barbarita! Pero dejé de ser Barbarita hace mucho tiempo. Unos desgraciados se encargaron de desgraciarme el nombre. Ahora soy Doña Bárbara. ¿No es así, muchachos? Sí, mi doña. Sí, señora. ¿Pero por qué lloras? Tan grandota y tan llorón, ¿verdad? ¿No te da vergüenza con estos muchachos que no te conocen? Van a pensar que eres una gallina como la que se acaban de comer las pirañas. ¡Cálmate! Te juro que no te voy a matar, te lo juro por esta cruz. Yo lo único que quiero es conversar contigo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!